Esa Hassan, el primer ciudadano sirio traído a México a través del proyecto Javesha, llegó la madrugada de hoy a Aguascalientes. En la línea telefónica está Carla Méndez y ella nos va a platicar todos los detalles. Adelante Carla, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, Issa Hassan. Llegó aquí a Aguascalientes en punto de las 3.55 de la madrugada. Luego de que se perdiera su vuelo el día de ayer por una confusión, Hassan llegó en un autobús aquí a Aguascalientes, a la central, a donde permanecerá a lo largo de seis meses a un año, para después decidir si se quedará aquí en Aguascalientes a estudiar o bien decide continuar su carrera en otra universidad que sea parte de este proyecto Javesha, que es finalmente quien lo trae aquí a México. Esa dijo que buscará poder regresar a Siria para poder apoyar a más jóvenes como él a través de este proyecto. Esa Hassan también explicó que aún sigue siendo parte del conflicto, que aunque se encuentra fuera de su país, sigue al pendiente de lo que ocurre y bueno, espera que a través de este proyecto puedan seguir apoyando a más jóvenes que hoy quieran concluir sus estudios. Se le cuestionó sobre el narcotráfico aquí en México, a lo cual dijo que la imagen de México no es necesariamente lo que se ve a través de las pantallas de televisión. También explicó que él está en México porque es su única opción. Esa tiene 26 años y actualmente tiene ya una licenciatura en biblioteconomía y bueno, nos platicaba que piensa estudiar aquí en Aguascalientes alguna carrera relacionada con la sociología, sin embargo, pues aún no lo ha decidido. Por lo pronto va a estar aquí seis meses estudiando un diplomado de interculturalización con lo que se le va a enseñar el idioma y sobre todo, bueno, la cultura de México. En este sentido, dice que México es un país lleno de cultura, de tradiciones y bueno, que espera poder aprender mucho, pero que también los mexicanos aprendamos de él este mensaje de solidaridad hacia los ciudadanos sirios que hoy están en medio de este conflicto de intereses. Y bueno, pues en este momento, esta va a ser un recorrido por Aguascalientes, ya que no ha tenido la oportunidad de conocerlo, ya conoce a las personas con las que se quedará a vivir, sin embargo, pues en este momento se le está haciendo un recorrido por la ciudad. Mi reporte a Carlos. Muchas gracias, Carla Méndez, un saludo. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludos, hasta luego, buenas tardes. Quiero hacerle una... Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.